Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hace tiempo que me pedisteis que os hiciera un top 5 de los labiales de NYX los que más me gustasen entonces, ahora que ya los he recibido y ya tengo más para hacer un top más fiable, digamos pues os lo voy a hacer entonces, mis 5 labiales estos son los que más me gustan a mí, claro ya sabéis que lo que más me gustan son los tonos lilas entre marronito, rosa, lila, una cosa así, ¿no? una mezcla de esos colores entonces, claro, son todos de este estilo los que más me gustan de todos modos, os voy a hacer también una mención a otros dos bueno, empezamos el que más me gusta, el top 1, para mí, es el Thalía es este lila, el primero y es un rosita, tirando un poquitín a lila, apagado, un poquitín oscuro me gusta muchísimo, vamos el Thalía es, para mí, el mejor después, el siguiente que más me gusta o de los que más me gusta es el B52 que es este de aquí el siguiente que es un tono similar pero tira un poquitín más amarronado un pelín más oscuro también es muy bonito el siguiente es el Perfect que es de la misma gama, como podéis ver viene a ser como el B52 pero un pelín más claro ese de ahí el siguiente, que es ya de los nuevos que me pedí es el Header que es ese es este de aquí que es en la misma gama pero tira un pelín más a fucsia y el último es el Milan que es este que es también de la misma gama pero un poquitín más claro bueno, entonces esos son mis favoritos esos cinco, los veis ahí uno, dos, tres, cuatro y cinco esos cinco que salen ahí son mis favoritos Thalía, B52, Perfect, Header y Milan y después quiero hacer una mención al Champagne que es este es ese de ahí un marrón muy oscuro que tiene como tonitos plateados es muy bonito me encanta y al Cocoa que es un marrón bastante oscuro pero tira un poquitín como anaranjado una gotina en los labios quedan preciosos los dos y quiero hacer una mención especial porque si tuviera que elegir siete elegiría estos siete y sobre todo porque hace muchos años yo utilizaba tonos marrones de labios pero hacía muchísimo que no los había vuelto a utilizar que los había dejado y vamos voy a utilizar el Cocoa y el Champagne estoy segura gracias a estos dos voy a volver a los marrones porque me parecen unos tonos preciosos entonces bueno el top cinco pues como siempre mi gama de lila rosas tal pero vamos preciosos también el Champagne en especial me parece precioso y el Cocoa bueno pues ahí los tenéis todos espero que se vean bastante bien de todos modos en los dos vídeos que he dejado de fotos con todos los labiales podéis verlos mejor para viendo como quedan en los labios que siempre se ve un poquito más natural bueno pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y ¡Gracias!